Ha sido todo un paso más, no fue un romance cualquiera. Es más, ella hasta llegó a decir que estaba dispuesta a dejar de lado el noticiero y dedicarse a otras cuestiones. Ella ha hecho programas de entrevista en radio y demás, es muy buena. En distintos géneros, con lo fuerte que es el noticiero, por amor estaba dispuesta a dejarlo de lado. Bueno, me comuniqué con ella esta mañana para preguntarle qué había de cierto en todo esto y ella me respondió, tenemos el chat, dice, hola Nancy, nosotros estamos súper bien, sin entender de dónde salió. Miren nuestro Instagram, me pone riéndose, como demostrando que están las fotos juntas, están pasándola bien, dice, alguien que quiere afectar a Luis seguro en medio de la campaña. Esta es la idea que tiene Cristina sobre este tema, me agradeció por preguntar y después entiendo que me mandó también un video de Instagram donde ella también intentó despejar dudas haciendo un vivo. Ah, ella directamente hizo un vivo. Claro, donde interactúa con Luis como para demostrar que si bien físicamente no están juntos, la relación está... Chequeé garrón, también tenés que ponerte a interactuar para demostrar... Ahora, en la foto del WhatsApp que tienen Nancy están juntos. No, no, por eso, lo primero que chequeé fue eso, en la foto de WhatsApp están los dos abrazados cuando hicieron el compromiso. Escuchémosla. ¿Tienes audio? Invita, voy a invitar a alguien a mí, a mí vivo. A ver si me contesta. A ver si me contesta. ¿Qué silla, Cristina? No le contesto. No te puedo creer. ¿Tú, tú, tú, tú? Yo tengo menos vivos acá en el... Ella pone, acá estamos amándonos, amándonos con Luis Petri, ¿no? Claro. Para que no queden dudas que la relación está bien. A ver, a ver, a ver. Igual en esta instancia es necesario. Y bueno, sí, sobre todo en tiempo de campaña. Claro. Revolean carpetas por todos lados. Hay que ser explícito, ¿no? Ella se los daba por separado o directamente. Bueno, en caso de que hubiera alguna cuestión, no la van a decir ahora. Ahí está. Hola, mi amor. Hola, mi amor. ¿Llegaste bien entre mí? Sí, sí, súper bien. Acá vamos a llegar. Estamos con Rogelio. Acá estoy en Crespo. Escuchame. Me están preguntando, pero todos los periodistas, lo mismo que supongo que están preguntando a vos. Sí, claro. Si nos separamos. ¿Están locos? ¿De dónde sacaron eso? Una locura. Sí. Aparte les digo, miren nuestro Instagram. Oigan nuestras historias. La noche estábamos cenando, poteamos una foto. Escúchenme por la radio. Sí, sí, estamos por cumplir dos años. Dos años. Eso, mi amor. Qué bueno, se acordó de la fecha. Bueno, ahora es importante. Es importante el nombre. Muy bien. Eso suma, siempre suma. ¿Tú no? 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 No sé dónde salió. Sí, mi amor. No, cosa de dos. Mirá, yo primero agradezco. Estuvo bien, Petri, que se acordó del aniversario. Ese es un dato de amor. Ya más preocupada. Estamos por cumplir dos años, amor. Muy bien. Igual sigues mucho tiempo. A ver qué dice. Sí, no, ahora, ¿sabés qué? Si empezamos a arrastrar a esta pareja, vamos a darnos cuenta de cuando blanquearon, ya hacía como nueve meses. Claro, ya montá.